Hola a todos y bienvenidos al canal de Funhaus. Hoy vamos a ver cómo configurar las notificaciones en la pantalla de bloqueo en este Gigaset GS370. Para ello vamos a menú, ajustes y vamos a notificaciones. Dentro de notificaciones vamos a buscar la aplicación que queremos restringir las notificaciones, por ejemplo Gmail. Dentro de pantalla de bloqueo vamos a decirle que oculte las notificaciones sensibles y ya estaría. Otra manera de hacerlo también es dentro de ajustes ir a aplicaciones y buscar la aplicación en concreto. Vamos a buscar otra vez Gmail y aquí dentro de notificaciones en la pantalla de bloqueo ocultar notificaciones sensibles. Y ya estaría. Espero que os haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo.